¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy, como ya algunos o algunas sabíais, el vídeo de hoy va de... vais a aprender a identificar un alimento, si es venenoso o si es positivo para vosotros, para vosotras, en 20 segundos. Y vais a saber cómo identificar si un cosmético, atención, un cosmético, que para eso está aquí la experta, yo no me voy a meter en esos lares, si un cosmético es venenoso para tu piel, sobre todo para las mujeres, ¿vale? Aunque sirve absolutamente para todo el mundo, si un cosmético es venenoso para tu piel o si no lo es. Y las dos cosas las vamos a descubrir de la misma manera, mirando los ingredientes, con información. Y para tener esa información, antes vamos a hacer formación. O sea, os vamos a explicar cómo. Yo os voy a explicar qué es lo que tenemos que ver exactamente en los ingredientes y si vemos alguna de las cosas que yo os voy a decir ahora, carril, lo tiráis a la basura y os vais corriendo, no vaya a ser que venga detrás y os coja. Y sí, en los cosméticos, ella os va a decir lo mismo. Os va a decir qué ingredientes tenéis que mirar y si esos ingredientes están bien, o sea, están ahí, tenéis que salir corriendo. De hecho, ella se lo va a currar bastante más que yo, porque yo voy a decir los ingredientes y ya está, yo os dejo arreando. Y ella os va a decir cuatro pasos para saber cómo van cosméticos y, bueno, bueno, es que ella es una experta, ¿no? Como yo. Pero, así que, os lo voy a decir yo, ¿de acuerdo? Alimentos. Hay una cosa que no sé si sabéis y es que los alimentos, en la composición de los alimentos, siempre vienen los ingredientes, ingredientes dos puntos, ¿sí? Y en esos ingredientes aparece un ingrediente. Bueno, el que aparece el primero es el que más cantidad tiene. Si el primero pone agua, significa, si pone agua y azúcar, significa que tiene más proporción de agua que de azúcar, ¿sí? Si en un ingrediente nos pone aceite y luego proteína, pues significa que tiene más cantidad de aceite que proteína. Entonces, en todos los alimentos en los que el azúcar esté entre los tres primeros ingredientes, carril, ¿no? Buscamos azúcar. Si coges una pechuga de pavo en fiambre y te pone azúcar, la dejas, porque no la quieres. De hecho, solamente con que ponga azúcar ya no lo queremos, ¿vale? Otro de los ingredientes es el aspartamo, ¿vale? El aspartamo es un edulcorante químico malísimo, fatal para la salud. Entonces, si veis que pone aspartamo en cualquier parte de los ingredientes, carril y lo tiráis a la basura, ¿vale? Bueno, mis tips de hoy, eso es muy rápido y súper sencillo. No hay que ser Einstein tampoco para eso. Tú llegas al supermercado, coges los ingredientes y si pone azúcar en algún sitio, lo tiras. Si pone aspartamo en algún sitio, lo tiras a la basura. Y ya no queremos saber nada más de eso, ¿vale? Buscamos la naturalidad o lo más posible. Bueno, yo ya he acabado con mis tips. Aquí sabéis, en 30 segundos de mirar un alimento ya sabéis si lo queréis o no lo queréis, o si es bueno o no es bueno. Estamos en dos conexiones simultáneas. Estamos por aquí, estamos en mi perfil de Facebook. Y aquí estamos en Cosmed.es, que es el centro de estética avanzada y asesoramiento integral, que es de ella, que es Nerea. Bueno, yo os la dejo, ya os la presento. Ella es Nerea, la especialista en estética. Y ella os va a contar ahora sus cosas. Yo he terminado con mis mierdas, ¿vale? Vale, chicos, os dejamos con ella. Vamos, tírales, tírales. Bueno, sois muchas las que me preguntáis cada semana, cada vez más, cómo identificar un cosmético, si es bueno o malo. Es algo que ya he hablado en muchos vídeos, pero sí que es cierto que queríamos volverlo a hacer con el tema de la alimentación, porque la verdad que la forma de reconocerlo es más o menos la misma. Los primeros ingredientes son la composición que más tiene un cosmético y los últimos lo que menos tiene. Es un poco más complicado que en el tema de la alimentación, el tema de la cosmética, pero hoy os voy a dar cuatro tips para identificar rápidamente cuando un cosmético es evidentemente malo. Sí que es cierto que va a haber muchos más cosméticos malos y más difíciles de identificar y posteriormente iremos haciendo más vídeos donde podéis ir viendo todos estos químicos que deberíamos evitar. Pero los que son realmente fáciles de reconocer son, por ejemplo, los derivados del petróleo, parafinas, que no siempre vienen con ese nombre. Hay muchos nombres bajo derivados del petróleo que pueden ser aceites minerales, petrolátum, parafina líquida, que lo que van a hacer es una sensación de bienestar sobre la piel. Muchas de vosotras me decís, es que yo cuando me echo la crema realmente la noto cómoda. Y es cierto, la notáis cómoda. Las parafinas junto con las siliconas, además de hacer un efecto de tapón en la piel, impiden que la piel vaya haciendo de forma regular todas sus funciones. Entonces eso no nos va a beneficiar a la hora de seguirla aplicando. No nos va a beneficiar en la hidratación de nuestra piel y en mejorar las funciones de nuestra piel. Otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es el tema de los conservantes. Muchas de las cremas... Espera, que estamos intentando... Hay un cargador de la conexión. Espera, porque es que la conexión aquí es un poco deficiente. En mi Facebook ahora sí que está bien la conexión. Pero en el otro pone intentando volver a conectar. Y sale ese circulito que da tanto por el culo, que sale ahí rodando de que está cargando. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Aunque, a ver, a ver, a ver... Bueno, vamos a seguir hablando... Sí, seguimos. ...igualmente del tema de los conservantes. Está muy de moda el tema de los parabenos. Y es cierto que debemos evitarlos, porque no son los conservantes mejores para la hora de conservar una crema. Pero en otro vídeo que hablaremos... Bueno, en las siguientes conexiones que vayamos haciendo, vamos a nombrar muchísimos más conservantes que también debemos evitar, aunque su nombre no sea tan comercial. Y esos son los formaldeidos, ¿vale? Iremos haciendo más conexiones y seguramente abajo del vídeo pondré siliconas y nombres de la parafina que os pueden ir apareciendo y que debéis evitar. Porque todo eso hace efectos negativos sobre vuestra piel. La silicona y la parafina es petróleo de mierda, ¿no? La silicona no. La silicona no viene del petróleo, pero ejerce un efecto de tapón sobre la piel. Las parafinas sí que son derivados del petróleo. Ah, digo yo. A mí me suena algo de que es petróleo y tal. O sea, es como ponerte petróleo en el careto, ¿no? Más o menos. Más o menos. No, no mola, no mola. Pasan unos procesos de fabricación y cumplen una serie de normativas para que puedan ser de uso tópico, pero realmente no son beneficiosas para nuestra piel. Es decir, tú lo compras porque ejerce un efecto de hidratación y realmente ese cosmético no está ejerciendo ningún efecto de hidratación, ¿vale? Te está dando esa sensación. Está taponando tu piel para que la hidratación que tú tienes no salga al exterior, ¿vale? Para que tu piel no se deshidrate, pero ¿qué pasa? Que después son muy difíciles de eliminar de tu piel. Aparte, otra de las cosas que yo recomiendo que evitéis a la hora de comprar un cosmético son listas innumerables de ingredientes y la mayoría químicos. Normalmente cuando tú miras el reverso linci, como decía Alex, la parte donde vienen los ingredientes nombrados, pues lo que buscamos es que si la crema, por ejemplo, es de ácido hialurónico, pues que tenga en las primeras posiciones ácido hialurónico. Normalmente lo que encontramos en este tipo de cremas son listas muy grandes de ingredientes donde además de que el ácido hialurónico aparecen... El directo es lo que tiene, chicos, se había ido, ahora ya está. Está en mirar que nos va arriba, normalmente... Seguir, 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 voy a ver si arregla la conexión, tú sigues. Todo lo que va arriba de ese principio activo normalmente son químicos que lo que hacen... Ya va bien la conexión. Ya va bien, vale. Sí, son químicos que lo que hacen es que muchos te dan reacción en la piel, reacciones de sensibilidad, de irritación, incluso algunos te pueden causar algunos eczemas. Y lo que hacen para no perder la estabilidad del producto es añadir otro químico que inhibe la reacción que te da el anterior. Entonces, por eso es bueno evitar cadenas de ingredientes muy largas donde esos ingredientes que tú estás viendo no son principios activos que tengan que hacer una acción, ejercer una acción sobre tu piel. O sea, que hacen en parte como los alimentos, ¿no? Te ponen, por ejemplo, un cosmético que pone... 0, 0, 0, 0, 0, 1... Una de las cosas que... Ya, ahora ya sí. Ya, pero se va a ir cortando. Tiene un fallo de... Tenemos que... 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 Va a ir hablando y si se ve mal, pues ahora intentamos que se vea bien. Voy a poner otro wifi extra. Que tengo... Bueno, lo que decía, que... Que muchas de vosotras compréis por precio. Me decís, no, es que esta crema me costó incluso más de 100 euros. Y es posible que te haya costado esto. Ahora sí. A ver si suele. Bueno, chicas, chicos, he puesto un wifi diferente, un conectado. Bueno, a ver si ahora podemos seguir, porque estaba fastidiada y jodida la conexión. Vale, ahora sí. Una de mis clientas hace un par de semanas me traía a la caja el envase de una... De un cosmético de una firma de alta perfumería. Su precio era superior a los 100 euros y era un serum. Entonces me pidió que analice la composición. Muchas de vosotras me habéis pedido que analice la composición de vuestras cremas. He recibido multitud de privados y no me ha dado tiempo a responderlo. Lo iré respondiendo poco a poco, ¿vale? El tema es que veíamos la parte del dorso donde aparecen los ingredientes y la mayor parte de la composición era todo siliconas y por debajo de los conservantes aparecía el principio activo patentado que era el que tenía que hacer la acción del cosmético. Pero la verdad que en este cosmético en concreto nadie os ha engañado y es que en la parte del dorso tiene un activo, ¿vale? Entonces realmente que un activo tenga un 1% de concentración lo que os decía no es relevante, no es lo que os va a hacer la acción. Os va a hacer muchísima más acción la silicona que va a hacer un efecto tapón sobre vuestra piel y os va a dar la sensación de que el cosmético os deja la piel de maravilla y no el principio activo que os garantiza tener y por el que realmente estéis pagando porque lo que estéis pagando es esa patente. O sea que la mayoría son un engaño, pues como en los alimentos, lo mismo, ¿no? Un engaño permitido, un engaño permitido realmente. Como lo saliera a la misma mierda, o sea, lo mismo que los alimentos. Un engaño sería si no lo pusieran el INCI, la responsabilidad también un poco es del conservador. Claro, te ponen un 1% como un alimento que te pone que lleva stevia y lleva un 0,0000001 de stevia, que no es nada, pues es lo mismo. Los aceites vegetales son buenos para la piel de la cara. Nos pregunta María Palao. A ver, para la piel de la cara lo bueno es mantener el equilibrio de tu piel. Entonces la piel está formada por una parte oleosa y una parte acuosa que están en un perfecto equilibrio y unidos entre sí. Entonces lo único que tú elijas para mantener el equilibrio de tu piel, tiene que respetar el equilibrio de tu piel en ese momento. Simplemente nos dice los aceites vegetales. Sí, era lo que iba. Normalmente si tu piel está deshidratada por una carencia de agua, los aceites en general, vegetales, no te van a ir bien porque lo que estás haciendo es un aporte de grasa. Pero va a parecer que sí que le va bien, ¿no? Si la piel está deshidratada, hombre, le va a dar sensación de confort y un poco de elasticidad, pero realmente no te va a beneficiar porque te va a desequilibrar más. Estás aumentando el aporte de aceite, tú tienes más grasa que agua, entonces va a seguir aumentando ese desequilibrio y cada vez vas a notar la piel en peor estado. Y vas a tener que estar necesitando más aceites para darte una sensación de comodidad. No, más cosméticos para no llegar nunca a la sensación que tú deseas tener, que es la piel equilibrada. Si el aporte que le das es de agua, o sea, si el aporte que tú necesitas en tu piel, en vez de ser de agua, es de grasa, es decir, tienes un déficit en las glándulas sebáceas y lo que notas es muchísima sequedad, los aceites vegetales te van a ayudar a restablecer ese equilibrio. Lo que pasa es que es muy difícil que suceda eso. Normalmente la mayor parte de los problemas de la piel vienen por un desequilibrio, por carencias de agua. Vale. Nos preguntaba Araceli si el aceite de argán es bueno. El aceite de argán es un aceite también vegetal. O sea que no. Si tienes un desequilibrio por parte, o sea, no es un principio activo malo y los aceites tienen un montón de propiedades. Yo prefiero especialmente los aceites esenciales porque actúan más profundo, no engrasan la piel y no acentúan desequilibrios cuando tenemos problemas de carencias de agua, por ejemplo. Y aparte nos van a hacer una acción más completa sobre la piel. Entonces, si tu problema, lo que hablábamos, es por un desequilibrio, por deshidratación, no es... Claro, pero ¿cómo sabes si es por un desequilibrio de si te falta agua o si te falta grasa? Eso tendrá que coger a alguien, ¿no? Sí, lo ideal es hacer un diagnóstico y ver el estado en la piel. Además es que es muy importante cubrir la hidratación de tu piel porque de ahí derivan la mayor parte de los primeros signos del envejecimiento. Muchas de las líneas de expresión que se empiezan a notar, muchos de los poros dilatados que empiezas a notar, vienen a raíz de una deshidratación que normalmente cuando la corriges, pues la piel se equilibra. Claro, al fin y al cabo es exactamente lo mismo que en la nutrición. O sea, no se trata de comer un alimento 0% o quitarte aquello o poner aquello porque lo han dicho en la tele. Se trata de que alguien te diga exactamente qué es lo que te pasa, qué es, por qué tienes más grasa en el cuerpo, por qué ganas peso, por qué no pierdes peso, por qué tienes más arrugas, por qué se te descama la piel. Un especialista tiene que decir qué te sucede y sabiendo qué te sucede, pues entonces ese especialista u otro, primero tienes que saber lo que te pasa para después poder ponerle remedio. Si no, lo único que estás haciendo es poner capas y capas y capas. O sea, yo era de los que me ponía, venga, aceite en la cara y me sentía súper guay, súper guay, hasta que me di cuenta que eso no me estaba ayudando. Porque si a mi piel le faltaba agua y yo le ponía aceite, me da la sensación de que estoy bien, pero cuando se va el aceite, necesito más aceite porque si no, no me siento bien. Y entonces un poco el resumen sería ese, ¿no? El que usara un diagnóstico. Sí, saber de dónde viene el desequilibrio de tu piel para poder tratarlo en función a tus necesidades en ese momento, que cada día, cada estación de año, normalmente ya de por sí son diferentes. Y sobre todo en mujeres con temas de hormonas y demás, pues normalmente en cada parte del ciclo también tenemos unas necesidades diferentes a lo largo de un mismo mes. No hay por qué esperar un cambio de estación. O sea, que chicas, buscaros una especialista, o un especialista, supongo que una especialista en vuestro caso, que os diagnostique vuestro tipo de piel, que... A ver, me dice Xavier, Alex, quiero un hijo tuyo. Xavier, que sé qué nombre le pondríamos a nuestro hijo, ¿eh? ¿A que sí? Mira, esto es como el chiste que dice, papá, papá, ¿por qué haces todo lo que te dice mamá? Y dice, no, porque es que ella me dejó elegir tu nombre, hijo, cuando naciste, y si mereció la pena. Y dice, claro que sí, Goku, claro que sí. Pues ya sabes que no me lo pondríamos. Bueno, mira, nos pregunta también, los hidrolatos sí son beneficiosos, ¿verdad? Nos dice. Los hidrolatos pueden mejorar la deshidratación de una piel, sí. Perfecto, si los tienes, tómatelos, también por aquí, por aquí, por todos los lados, María. A Xavi le ha molado el chiste. Bueno, pues, chicos, chicas, ya está, ya hemos tenido muchos fallos hoy de directo a la conexión, al retransmitir en tantas páginas a la vez, pues es lo que pasa. Lo dicho, chicas, buscaros una especialista que os haga un buen diagnóstico. Si queréis información, más vídeos como estos. Yo, principalmente, ya sabéis que no me suelo centrar en hacer el tipo de vídeo de estética, porque no soy un especialista en ello. Pero, para eso la tenemos a ella, que está, ¿cómo era tu página? Cosmed.es, cosmed con K, acabado en T, punto es. Me mandáis mensaje privado, comentario en los vídeos en directo. Mira, Ana Isabel. Hola, Ana. ¿Estú ya? ¿Estú ya? Está comentando Ana, que es una clienta suya de su centro, por mi Facebook. Pues comenta también por su Facebook, es que están saliendo por todo. Tenemos aquí una técnica de Barcelona, compañera de trabajo, buenísima. Hola, Yoli. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Es Yoli, ¿no? No sé quién coño es, pero hola, Yoli, encantado. Súper profesional de Barcelona, que también tiene un blog de belleza. Ah, pues mira, ¿ves? Si es que aquí, al final, vamos a hacer unas cooperaciones aquí de expertos y de expertas, que esto va a ser una locura. Bueno, chicos, chicas, pues creo que ya hemos terminado. Para quien se está metiendo ahora a ver el vídeo, que sepa que más hacia atrás hay X cosas. Aparte de que hay cuantos fallos que me han dado ganas de rentar con la cara. Pero aparte de eso, pues hemos hablado mucho sobre identificar alimentos buenos y malos muy rápido, leyendo la etiqueta. Y identificar cosméticos buenos y malos leyendo la etiqueta. ¿Vale? Quería antes de irnos, tratar el tema de, bueno, mencionar que quiero tratar en un vídeo el tema de los formaldehidos, porque es cierto que es un químico que está por ley prohibido, y lo que hacen las compañías es que como es un conservante que es muy barato para hacer las cremas y que además funciona muy bien, conservar las cremas durante mucho tiempo, es usar químicos liberadores de este formaldehido para que no aparezcan en la nomenclatura, pero sí que lo liberen. Entonces, o lo diré o haré un listado con las nomenclaturas que suelen tener para que lo podáis identificar fácilmente cuando vayáis a elegir un cosmético. Es que hoy no me había puesto la máscara y me hace ilusión ponérmela. ¿Cómo te quedaría? Es que quien hace un vídeo conmigo acaba haciendo gilipollas. Vale, pues entonces ya lo sabéis. En serio, he estado yo también leyendo sobre los, no sé ni cómo se pronuncia, formaldehidos, ¿ves? Es que soy todo un experto ya. He estado leyendo sobre ello y es que ni os imagináis lo parecida que es la industria alimentaria de la industria cosmética. Es brutal, o sea, el engaño que nos tienen hecho es una locura. O sea, es pasta, 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 y si te jodes la salud, pues te fastidia, ¿sabes? Mientras nosotros saquemos pasta. Entonces, pues vamos a sacar un poquito esos temas, ¿vale? Yo me voy a centrar un poco en lo mío, como siempre, y ella pues se va a centrar en lo suyo. Las chicas, principalmente, seguirla ella, ¿vale? Por la calle no, porque se asusta, pero intentar seguirla por sus redes sociales, en cosmet.es, acordaros, empieza con K, acaba en T.es, y ella también hace un vídeo semanal. Ella es más estricta que yo, ¿eh? Ella dice, yo hago un vídeo tal día de la semana a tal hora, y coge y lo hace. Yo no como yo, que lo hago cuando me da la gana. Pero ellas, es muy buena en lo suyo, las cosas como son. Si no, pues no haría un vídeo conmigo, está claro. Yo solo me codeo con la creme de la creme. Así que, chicos, chicas, a ver qué nos dice por aquí. Estibel y dice, acabo de pincharos. Qué pena, me lo he perdido. No pasa nada, es en directo, pero lo puedes volver a ver. Y luego Araceli dice, wow, gran tema que ha hablado. Es que es una caña, Araceli, que vamos a... Ya estáis cansados y cansadas de lo que yo hago, pero es que no te digas. Realmente lo que está permitido es que lleven una cierta cantidad de diferentes químicos. Y sí que es cierto que es muy difícil fabricar un cosmético que consiga conservarse bajo los periodos de tiempo que son necesarios para que ese cosmético a la larga sea rentable para las empresas que lo ponen en venta. Entonces, para ello, hay unas normas que son bastante permisivas, con diferentes químicos en unas proporciones, en teoría, muy pequeñas. Lo que no está contemplado por Sanidad es que juntos esos químicos y de forma acumulativa puedan llegar a hacer efectos bastante nocivos en nuestra piel. Sanidad, al fin y al cabo, lo que están siempre intentando hablar y hacen leyes, pero no lo ven desde un amplio espectro integral. O sea, tú te tomas o te pones una crema y esa crema tiene un producto que es malo para tu piel, ¿vale? Y es malo para tu salud. Pero ese producto tiene a lo mejor un 0,2%. Y ellos saben y han hecho pruebas de que ese 0,02% no te va a hacer daño. Ese 0,02%, ¿vale? Pero tú te estás poniendo esa crema y luego ese mismo producto está en un gel de baño, luego está en un dentífrico, luego está en una crema hidratante y en su... tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no te estás tomando uno, te estás tomando ese mismo químico por 7 cosas que te estás tomando y encima se va acumulando, se va acumulando durante el tiempo. Entonces, eso es lo que causa. Es lo mismo que en los alimentos. En los alimentos pasa lo mismo. Hay químicos que le ponen a los alimentos que no son malos, no son malos en esa cantidad de ese alimento. Pero ese alimento y otro alimento también lo tiene y otro también lo tiene y te estás tomando 17 alimentos todos los días que tienen ese veneno. Y eso encima se va acumulando en ti y llega un momento en que peta. Entonces, ese efecto acumulativo es el que nunca tienen en cuenta. Además de que a cualquier estamento, etc., pues cuando hay algo que da mucho dinero y que no lo van a aprobar o sí lo van a aprobar o está no ahí ahí, pues oye, pues a alguien se le cae un maletín lleno de billetes y a tomar por... bueno, que me caliento. Que al final, si pagan, se aprueban las leyes. Que para eso están. Quería nombrar, por ejemplo, el tema de los parabenos, que ya hay muchos estudios que indican que en biopsias que se hacen, pues tras tratar un cáncer de mama, por ejemplo, aparecen restos de parabenos. Entonces, eso es lo que se sabe y lo que se dice. Vale, el efecto acumulativo de todos los químicos que consumes a diario no está ni probado ni se habla sobre él. Entonces, lo que yo os digo en muchos de nuestros vídeos es que una cosa es el dinero que invirtáis, que para muchos será mucho y para otros será poco, en vuestros cosméticos. Y eso es tema de cada uno, pero creo que hay algo más importante a tener en cuenta de eso, que es algo que no tiene precio, que es vuestra salud. Y creo que es algo que deberíais de tener más en cuenta a la hora de usar un cosmético. Porque si realmente estáis gastando un dinero en un producto que os está perjudicando antes que beneficiando, solo porque os fijáis en un packaging, en una caja bonita, en un perfume, en una forma bonita de representarlo o simplemente en un envase que queda bien en vuestro cuarto de baño, al final estamos valorando cosas que si supiéramos realmente lo que hay detrás de él, pues no tomaríamos la decisión de compra. Entonces, creo que debemos de usar cada vez más la conciencia a la hora del consumo, tanto en alimentación como en cosmética, incluso en producto de higiene. Y dejarse llevar menos por los anuncios y por los títulos y mirar más los ingredientes, informarse un poco más, ¿no? Sí, y tener en cuenta que a la hora de la fabricación de un cosmético lo que las compañías usan es que dé mayor rentabilidad y que gran parte del dinero que pagáis en ese cosmético va para patentes, para entrevistas, para publicaciones en revistas de moda, para que la caja sea más bonita, para que el cartón en vez de ser opaco, pues sea brillante y llame más tu atención y tenga prioridad a la hora de que tú los cojas sobre... Y para pagarle a una famosa super... que cobra una millonada para que salga diciendo, yo estoy así porque me pongo esta crema y tal y igual. Y tú coges, te lo crees y te lo compras porque te piensas que vas a ser como ella. Igual que te compras una Coca-Cola Light porque te crees que vas a ser el tío que sale en la portada de Coca-Cola o los cazocillos Calvin Klein y no es así. Pero es que es tan fácil como que una crema de ácido hialurónico y miras los ingredientes y tiene un 0,0000001. O sea, es como llenar una piscina olímpica de roña, ¿sabes? Y chupar una crema de ácido hialurónico y hacer así, en la piscina. Ya está, ya tiene la misma cantidad de crema. Tampoco hay que ser Einstein para eso y es que en los alimentos es lo mismo. Entonces hay que mirar los ingredientes y dejarse de, o sea, no dejarse llevar por los letreros, por las 0% que le pongan la palabra fitness y ya te lo tomas. O que le pongan la cara de la famosa de turno y ya es una buena crema. No, ellos les pagan y salen diciendo lo que les hayan contratado. O sea, que simplemente es tener un poquito de cabeza. Igual que yo hablaba de las parafinas y del propilendicol y de todos estos derivados del petróleo que aparecen como número uno en las composiciones y que tienen muchas de las cremas que usamos. Engañando un poco lo que es la función que debería hacer esta crema de la piel. Hablábamos del azúcar en los ingredientes y me gustaría sobre todo que dijeras para mis clientas que muchas nos están viendo y es un tema que yo no sabía hasta que... Claro, claro. Yo entro rápido, ponme el capote. Pregunta. El tema del sirope, de otras nomenclaturas que pueda tener el azúcar. Bueno, ¿qué nombres tiene el azúcar? Mira, pues cuando en un alimento ponga en alguno de los ingredientes, me da igual, ya si es en el primer puesto o en el segundo puesto de los ingredientes, es bueno, sale a correr. Pero incluso da igual, aunque esté en el número 10, ¿vale? Si la palabra azúcar sale en alguno de los ingredientes, olvida ese alimento. ¿Y qué otros nombres usan para no usar azúcar? Ese nombre, ¿vale? Pues puede ser jarabe de lo que sea. Olvídate. Puede ser jarabe de glucosa, puede ser jarabe de fructosa. Olvídate. Cualquier tipo de glucosa, olvídala. ¿Vale? Puede ser que te pongan también simplemente como fructosa, alto fructosa. También te están usando muchísimo en los alimentos jarabe de maíz, jarabe de maíz invertido. Cualquier tipo de jarabe que ponga jarabe de, olvidarlo, ¿vale? No, 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 no quieres un jarabe. Mira, si el azúcar es malo, el jarabe de azúcar ni te quiero contar. Si el azúcar y la glucosa están mano con mano, ¿sí? Pues si es jarabe de glucosa, es mucho peor aún que la glucosa. Si es fructosa es malo, pero si es jarabe de fructosa es más malo aún. La fructosa no es mala cuando proviene de una fruta porque la estás comiendo unida a la fibra de una fruta, etc. Pero cuando la comes sin la fibra de la fruta y sin el resto de enzimas, etc., entonces sí que es fatal. Entonces, en cualquier sitio que ponga azúcar, jarabes de lo que sea, que ponga glucosa o que ponga fructosa, olvidarlo. Y cualquier alimento en el que ponga eso, también hay algún alimento que no pone eso. O sea, tú coges una pechuga de pollo, dentro de lo en contra que estoy yo de los alimentos. Pero si en una pechuga de pollo, enfiambre, pone ingredientes. Pechuga de pollo, 70%, pues ya te cagas el resto del 70%. Estoy envenenada de todo. Estás envenenada, pues, hija mía, deseenvenenate. Entonces, si en una pechuga pones 70% de pechuga de pollo y el segundo ingrediente te pone azúcar, pues busca una en la que no ponga azúcar. Te va a costar, pero las hay. Si buscas unos cereales de desayuno, pues en los que ponga azúcar, olvídalos. Busca unos que no tengan azúcar. Los hay. En todos los alimentos, hay alimentos que no llevan azúcar. Y otros tantísimos que sí. Si hay 10 alimentos, de 10, 9 van a llevar azúcar. Y hay uno que no. El primer día te va a tocar estar dando mil vueltas hasta que lo localices y en la siguiente ya, pues vas enfilado o enfilada a ese alimento. Pero mirad los ingredientes, es lo que he dicho al principio. Si en cualquier lista de ingredientes pone azúcar o pone cualquier tipo de edulcorante, sobre todo y ante todo el aspartamo, o cualquier tipo de jarabe de azúcar, jarabe de glucosa, etc., olvídalo, o sea, no lo quieres, no lo quieres. Y si os doy un... Mucha gente me dice, ¿y cómo sabemos qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos? Vale, mira, si no quieres incluso mirar los ingredientes, hay un truco que yo enseño siempre, que es, se llama, eh... Resucita a tu bisabuela. ¿Eh? Vale, pues si tú quieres saber si tienes que comer un alimento o no, pues tú resucitas a tu bisabuela, ¿vale? La sacas del cementerio, así del pescuezo, le dices, ¡Abuela, ven! Y la sacas. Vale, o te lo imaginas. Yo es que me lo imagino, ¿vale? Porque no estoy bien. Entonces tú sacas a tu bisabuela y le enseñas un alimento y le dices, ¡Abuela, ¿qué es esto? Tú enséñale una caja de cereales de desayuno Chocapit, ¿vale? Dices, ¡Bisabuela, ¿qué es esto? Y la bisabuela te diría, ¡No lo sé, no sé qué es eso, hijo mío! A la mierda, no te lo comas. Tú le enseñas un huevo, le dices, ¡Abuela, ¿esto qué es? ¡No es un huevo! Para adentro. Le enseñas a tu bisabuela, no te lo comas. Si tu bisabuela sabe lo que es, cómetelo. Pero hay excepciones, ¿vale? Pero a grande rato, sí. Ni se te ocurra. Si tu bisabuela usaba nivea, por favor, no la usas. No, no, joder, la bisabuela no existía nivea entonces, ¿no? No sé, por su acaso. Si usaba jabón lagarto para quitarse la nivea de la cara, tampoco lo uses, por favor. Bueno, vale, eso está bien. Pero bueno, si lo único... ¿Y la bisabuela para alimentación? Sí, pero para cosmética no. Oye, pero los cosméticos en la era de las bisabuelas no existían, de esas cosas, ¿no? No, había remedios caseros. Claro, había remedios. Ya iremos diciendo también algunos. Aparte, no se limpiaban mucho la piel tampoco las bisabuelas, ¿eh? Porque decías, está morena mi bisabuela. No, no es morena. Es que tenía roña, porque no se duchaban. Oye... Se duchaban una vez, la pobreza, seis meses ahí con el agüilla de los cerdillos. Hacían así en el sobaquillo dos veces y dices, ¡ya me he duchado! Mira, Ana quiere que le hables del pan. Dice que usa pan al desayuno. Desayuno pan de toda la vida. Es el mundo tu alimento preferido. Pan de todo... Mira, si desayunas pan, yo tengo un truco para ti, ¿eh? Y es, desayunas pan, 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 pan. Te iba a dar yo. No se come pan. Dice que desayuna pan de toda la vida integral, Ana. ¿Qué es de toda la vida? Porque si tienes una máquina del tiempo que te vas atrás hace 300 años y coges pan y te lo traes aquí, ¡aún! Pero hoy no hay pan de toda la vida simplemente porque el pan se hace con cereal. Se hace normalmente con trigo, ¿sí? Y el trigo de hoy ya no tiene nada que ver con el trigo de hace 200 años. El trigo de hoy en día está modificado genéticamente, está lleno de antinutrientes, está lleno de tóxicos, está... O sea, no, no, no nos sirve, no nos sirve. O sea, ¿que lo quieres comer? Vale, la mayoría de la gente sigue comiendo pan. Están demasiado enganchados, pero no tiene nada que ver con que sea saludable. Si queréis algún tipo de pan, comer pan germinado, ¿vale? No está hecho con harina, está hecho con germen. O sea, no está ni siquiera cocido, está prensado, es más blandito, es una especie de bizcocho, es mucho mejor que el pan normal. Pep dice, desayuno 6 claras de huevo y 50 gramos de harina de avena de crepes. Harina de avena de esa que tiene saborcito y tal, ¿no? De esa que lleva edulcorantes y todo eso. Por eso, si desayunas avena, en vez de harina de avena, desayuna avena. Es más sana, es más saludable, ¿vale? Que la harina de avena. Y si puede ser avena entera y avena integral, pues es mucho mejor. Y las 6 claras de huevo, bien, si entrenas y tienes un déficit de proteína, o sea, necesitas proteína, pues sí, estaría bien. Pero bueno, igualmente juntar proteína con carbohidratos no es lo más recomendable, pero bueno, dentro de lo que cabe sería un desayuno aceptable. Pero cámbialo de la harina por harina, por copos normales. Dice, ¿y el pan de espelta? Que no, que no, que no, que la espelta, que sigue siendo un cereal. Que hoy en día los cereales, si nos podemos ir olvidando de ellos, sería mucho mejor. Y aparte, todo el cereal que pasa un proceso para convertirse en harina, se ha desnaturalizado por completo y se le han quitado todos los nutrientes que nos pueden ser beneficiosos y se ha dejado solo la basura, o sea, lo que no queremos. Entonces, sería mejor que no. Vamos a saludar a Leo, que se muere de la risa. Leo muere de la risa, que no te mueras, hombre. Que nos está viendo la tele, hola Leo. Hola Leo. Ah, ¿Leo es este Leo? No tengo ni puto ya de quién es, pero hola Leo. Leo es el hijo de Ana. Ah, vale. Tiene seis añitos ahora. Ah, ¿tiene seis añitos? Hola Leo. Mira, esto va para ti. Soy el ninja, el tricionista, ten cuidado con lo que comes. Vale, qué mal. Bueno, igual tiene alguno más, pero... Bueno, a lo mejor me des seis, tiene dieciocho, ¿no? Tiene seis, se me ha pasado muy rápido el tiempo. Vale, con el pan, 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 dice Ana. Ah, ¿te ha gustado? Ah, que se parte de risa con lo del pan, pan, pan. Vale. Olvidar el cereal. Sí, sí, sí que es duro y mucha gente se me tirará al cuello, pero se puede vivir sin cereales, ¿eh? Yo llevo más de doce años sin comer cereales, sin comer pan, sin comer pasta, sin comer arroces, sin comer nada que provenga del cereal, porque del cereal provienen todas las harinas, todos los panes, las rosquilletas, las pastas, los espaguetis, ¿eh? Aunque no os lo creáis, pero los espaguetis no se recogen del campo, ¿eh? Los espaguetis se hacen con harina. Con harina de cereales refinada y de todo. El pan de mi pueblo es sanísimo, dice. Hostia, tienes un nombre de pueblo complicado. Carl Enric de Arens, de Munt. Es muy conocido, joder. Bueno, lo miraré, lo miraré. Pero no se trata del pan, se trata del cereal del que proviene el pan, ¿vale? Aparte, para hacer las harinas, se somete a un proceso, al grano, que ese proceso genera aloxano. Para que esa harina sea, digamos, visiblemente atractiva, se tiene que hacer más blanca y se genera un subproducto de proteína que se llama aloxano. Ese aloxano, al unirse o al tocar la proteína que ya de por sí tienen todos los cereales, aunque es muy poquita, ese aloxano genera... Mira, el aloxano es lo que usan los científicos para inducir diabetes a las ratas para hacer experimentos. O sea, el aloxano se usa para crear la diabetes en un animal sin diabetes. Y eso es lo que tú estás comiendo cuando comes cualquier tipo de harina hoy en día. No mola. Y lo que quiero conectar frente a la cosmética con esta aclaración que hizo Álex es que también muchas de las cremas que consumís, para ser más comerciales, la crema normalmente no es blanca, así que ni es tan espesa, ni es tan cremosa, ni nada. Entonces, para eso también se usan muchas siliconas, para que la crema tenga una textura más agradable. Se usan colorantes para que consigamos darle más transparencia o más color a una crema y quede más bonita y más apetecible de echar. Perfumes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la cuestión es meterle mierda hasta que rebose para que parezca más guay, más sana, más saludable, más apetitosa, más vistosa. Y da igual la efectividad que pierda o incluso el daño que te puede hacer. La cuestión está en que sea más guay para que tú lo compres. Mirar los ingredientes. Chicos, chicas, en serio. Es que al final, al fin y al cabo es mirar los ingredientes. Y ya está. Pero sabemos que es más fácil no mirarlos y mirar solo el letrero grande. Bueno, pues mirad. Pero cuando miremos los ingredientes, miramos el INCI. Porque una clienta vino la semana pasada con una caja de una crema que era para la circulación, donde especificaban un listado grande los activos que llevaba. Mentol, bueno, una serie de activos en un listado muy grande. Y ella se pensaba que el INCI realmente solo hace muchas casas comerciales, haciendo referencia a que lleva lo de vera, a que lleva un montón de ingredientes que realmente sí que seguramente los lleva la crema. Pero lo que tenemos que mirar es en el INCI en qué posiciones los lleva. Porque si realmente los lleva en menor cantidad que el conservante o en menor cantidad que el perfume, realmente hay que plantearse si esa crema nos va a hacer el efecto que queremos que nos haga. Y para los que somos un poco retrasados en estos temas, ¿qué es el INCI? El INCI es, por regla, el listado de todos los ingredientes que trae tanto un alimento como un cosmético, que vienen numerados en la parte de atrás con los nombres originales de cada principio activo, en un orden de mayor concentración a menor concentración. O sea, donde pone ingredientes, dos puntos. A veces no pone ingredientes. O bueno, pone composición o INCI. Chicos, chicas, en serio, esto yo ya lo sabía. Lo he dicho por si había alguien que no lo sabía. Que no sé yo cómo se llama esto. No tenía ni puta idea. Pero está bien que sabemos que se llama INCI, así que lo sabía. Bueno, no, no lo sé. En mi casa solo consumimos cremas con heredad. Muy bien. Vale, gracias por toda la información. Nos dicen por ahí. Bueno, muy bien. Chicos, chicas, hoy hemos terminado. Y vamos a hacer un vídeo de 10 minutos. Como siempre. ¿Cuánto? ¿En serio? ¿Las 9 y media? ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto. ¿40 minutos llevamos otra vez? Te lía mucho, te lía mucho. No me gusta hablar. Y llega esta, empieza a darle aquí. Ya sabéis, mujer, empieza a darle. No, para volverse locos. Bueno, hoy ha estado guay el vídeo, ¿no? Ha estado guay. Muy bien. Chicos, chicas. La semana que viene nos vemos. Acordaros. Chicos, seguirme a mí. Chicas, seguirme a mí y también a ella, ¿vale? Acordaros. Cosmet empieza con K, acaba con T. Cosmet.es. Ella hace vídeos en directo también todas las semanas. ¿Qué días los haces tú? En principio los jueves, aunque es miércoles. En principio los jueves a las 8 de la tarde más o menos, ¿vale? Yo también lo tengo. Sabéis que mi planificación es muy estricta de cuando yo hago los vídeos. Sabéis que yo hago los vídeos normalmente el día de la semana que yo hago los vídeos siempre. La gente lo sabe porque siempre los hago al mismo día, a la misma hora. Yo siempre hago el vídeo el día que me rota, que me apetece. Y normalmente la hora sí que la tengo muy especificada. Es la hora que me sale de las narices. Entonces yo soy así que le vamos a hacer. Y ella lo tiene muy calculado. Jueves a las 8 de la tarde. Yo cuando salgo los vídeos. Pero os podéis, ya sabéis que os podéis suscribir. Y ahora cuando acabéis el vídeo, etcétera, os saldrá a querer recibir una notificación de este vídeo. Cada vez que este pringao o esta bella señorita haga un vídeo y recibir una notificación, pues lo podéis hacer. ¿Vale? Así que os dejamos ya. ¿Alguna última anotación les quiere decir o algo? Nada, que seáis responsables con el consumo de... Alimentación y de vuestras crámonas. Uy, también hay un precio más caro que pone en riesgo vuestra salud. ¿Habéis visto qué correcta es? Le digo, digan algo. Dicen, ser responsables con tal... Y yo cuando es, digo que no compréis estas mierdas. Que tengáis cabeza, hostia, que me hagáis caso, ¿eh? Es un... ¿Ves? Yo necesito a alguien que me baje un poco porque si no yo me subo y me vuelvo loco. Por cierto, la semana que viene se estrena el capítulo, primer capítulo del Ninja Nutricionista, tercera temporada. No os lo podéis perder. Hay asesinatos. Hay muertes. ¿Ha visto algo? Hay famosos que salen. El Ninja Nutricionista muere, resucita de un cementerio, sale de un nicho... Bueno, esto es la locura. Os va a encantar, os vais a volver locos. No os lo podéis perder. No, pero no lo perdáis, vamos, como lo perdáis, verás tú, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos, chicas, ahora sí. Nos despedimos, vamos a cortar y semana que viene... Ah, por cierto, por cierto, que lo habéis visto y nos lo hemos currado. Si os ha gustado, pues podéis compartirlo, compartirlo, dejar un comentario, iremos respondiendo a las preguntas, comentarlo y compartirlo, ¿vale? Está guay compartirlo porque así le llega a todo el mundo y todo el mundo se río un rato. Eso si os ha gustado, ¿vale? Y lo podéis contar con vuestra gente. Bueno, hemos visto un vídeo de un par de personajes que hacen, está guay. Vale, si os gusta. Y si no os gusta, pues tampoco hace falta que vayáis hablando por ahí, que vayáis rajando. Calláis y os vais a dormir y ya está. No, en serio, haced lo que queráis, pero con respeto, ¿vale? Que hay gente que se pone a comentar, con ella no, pero conmigo hay gente que me pone a caldo. Podéis ver en mis vídeos la gente, los comentarios que tengo. O sea, tengo comentarios que dices, este tiene que odiar a Alex, seguro, ¿sabes? Porque me ponen a caer de un burro. Así que, bueno, también si les queréis contestar vosotros en vez de yo, ¿eh? Porque yo a veces me quedo con las ganas y no lo hago, pero os molaría. Así que, bueno, chicos, chicas, en serio, compartidlo y espero que os haya gustado, ¿vale? Nos despedimos. ¡Hasta luego! Bye.